y señores muy buenos días les comento este caso llegó de repente esta unidad porque reportó la el cliente de que no tenía potencia que aceleraba pero no tenía potencia todo parecía ser la banda o algún componente del sistema cbt analizamos la banda y está bien analizamos los rodillos y están bien analizamos todos los demás componentes y están bien arrancamos el motor para ver si no hay otra de las cosas que hacía es vibra arrancamos el motor para ver si el eje de cigüeñal no está torcido o no está desbalanceado y está bien por lo tanto descartamos esta parte que eso fue lo que llegó diciendo el cliente mi banda se ha de ver ok pero ya nosotros empezamos a ver analizar y detectamos esto el émbolo como se encuentra ah caray cuando el émbolo debe de salir libre está muy muy sucio mío si se nota que no le han dado mantenimiento a este carburador eso es lo que se les va a hacer mantenimiento al carburador y este fue el problema así es que señores no se confundan va a haber fallas similares pero no son del mismo componente espero les sirva este material